Hola, oye mi mayor de Fordoso Hotel Oscar Delta, la voz cable, saludo cordial para ti. 5 o 9 tu recorte de señales con el de Escuela de Argentina, además puede ver. SL Lima, Unión 2 Hotel Oscar Delta, transmite E-Q Charly 1, Charly Urima, mi nombre es Andy, alfa noviembre del tallar y transmito principado de asturias norte de españa 59 cambio por favor dime tu nombre delante eduardo muy fuerte tu reporte en todos los sentidos radio y santiago 59 eduardo en asturias mi ciudad gijón gracias por el reporte de radio es importante para mí solamente el reporte de brad de radio eduardo un abrazo que dios te bendiga mi mamón 2 hotel oscar delta transmitió de cocha a mí no charlín 5 9 hasta pronto eduardo espero volver a comunicar contigo que dios te bendiga bienvenidos buenos días y venimos a unirisforzú octavo oscar delta aquí Jorge 10